Damas y caballeros, me da un gustazo presentarles una vez más, como lo decía, a estos muchachos que vienen tocando por muchísimo tiempo y en esta vez en conmigo, en una confirmación, gracias a Dios por permitirnos estar acá con ustedes, damas y caballeros Los Cárdenas, en esta noche, ¡Hola! Los Cárdenas, ¿Dónde está la gente Panamericana? ¿Dónde están los caminos de la parte? ¿Y dónde están los Panamericanos, sabrosas? ¿Dónde está la familia Loja? ¿La familia Poya? ¿Eso qué bonito? ¿Dónde está la familia Poya? ¿Dónde está la familia Poya? ¿Y cómo vivan en la dormida? ¿Años de la huelges? ¿Dónde está la familia Poya? ¿Y dónde están los papacitos de la publicidad? ¿Dónde está la familia Poya? y arriba y zapatos donde se encuentran los padrinos de COVID-19 y señores y Marvillio Caldera que es el motivo de eso y Marvillio Caldera y seguimos bailando seguimos bailando aquí arriba y a ver que nos dice la visión y todo el mundo y arriba y a ver que nos dice la visión y luego estamos dejando lleno de corazón ¡Vámonos! 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 ¿Y dónde estamos los partidos? Son papacitos del bautizado. ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Son el tiro! ¡Esobe! ¡Vinco! Y ahora tenés un malo que hicimos una bala Y ahora tenés un malo que hacía Y ahora tenés un malo que te ríes a todos A los chiles, hermanos Y a los dos somos los abritos, los abritos, los abritos de la ciudad de Madrid. A la iglesia de los padres, a los señores. Y a los dos se encuentren con mi mano, a que nos damos a los abritos. Y a los dos se encuentren con mi mano, a que nos damos a los abritos.